Muy bien, amables televidentes, gracias y bienvenidos acá a la noticia, primera emisión de este día viernes. Un abrazo enorme para todos ustedes, con mucha energía, con mucho ánimo, con mucha predisposición energética positiva para todos ustedes. Arrancamos como se debe este fin de semana, mi querida Luisa. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes de todo el Ecuador, en cada lugar del planeta, donde haya un ecuatoriano, reciban un cálido abrazo, de quienes hacemos la primera emisión de la noticia a través de RTS, tu señal preferida. Gracias por honrarnos con tu sintonía. Chicos, ¿cómo han amanecido? ¿Están contentos? Chicos, ¡eso! Oiga, por cierto, rápidamente, María Paula, mi niña, ya tomó su desayuno, ya se preparó, ya está lista. Mi amorcito lindo, ya se tomó su desayuno, su guineito, su agüita nutritiva, porque el agua es vida, mi niña. Agua le brinda, no es cebollado, como naranja, un colón. No, la niña está, es una niña fitness, es una niña fitness. Pero no le dé agua, pues, guineo. Es que, oiga, el agua, el agua es vida, el agua es vida. Ya tiene su guineito, que eso es importante, se come su bananito en la mañana, además que eso es lo que alcanza para el presupuesto de la tía. Tampoco, mi amor, pero eso es lo que hay, para eso hay. Lo importante es que no se va con su pancita vacía. ¿Cómo que vas a ver, pedazo de atrevida? Vas a ver tú, vaya rápidamente a regar. No me arremé de este dicho, bandida, me está haciendo quedar mal. Vaya, vaya, mijita, riega las plantas y dele de comer a Arnolillo, que está llorando, mi niño, también. ¿Cómo que no? O sea, que solamente usted quiere desayunar. Vaya, dele el desayuno, vaya. ¿Quién es Arnolillo? ¿Arnolillo? Pues mi perro, Arnolillo. Ah, sí, perrito Arnolillo. Arnolito, sí, tan lindo. Qué lindo, perrito. Bueno, mientras ellos se preparan, ¿qué le parece si nosotros seguimos informando? Pero importantísimo decirle que esté usted muy atento y ustedes también amables televidentes, porque cuando volvamos, más adelante, después de las informaciones que vamos a presentar ahora, en nuestra entrevista del día estará el ingeniero Juan Zapata, director del EQ911, contándonos todos los pormenores de cómo se repotencia el control y la seguridad en el país, y particularmente en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué te parece? Muy bien, interesante. Entonces, esa entrevista no se la pueden perder más adelante con nuestra compañera Luisa Delgadillo. Y ahora sí, vamos a seguir en la información. Claro que sí, prosiga, por favor, porque entiendo que tenemos noticias desagradables y penosas que compartir con nuestra teleaudiencia. También hay que informar aquello y asesinan a un hombre dentro de su vehículo, esto en Montecristi, provincia de Manaví. Déjenme contarles que la víctima fue hallada con una puñalada aquí en el pecho y estrangulado con uno de los cinturones de seguridad del automotor. Las autoridades investigan el móvil de esta nueva muerte violenta. Escondido en una guardarraya con una puñalada en el pecho y estrangulado dentro de su vehículo, así fue hallado el cuerpo de Julian Cantos Mera, de 37 años de edad. Tenía con el cinturón, lo habían quedado colgado en el pasamano del carro mismo, el carro que está ahí. Estaba con el cinturón así y una puñalada, no sé, por aquí, porque tenía pura sangre. El hecho se registró en la comunidad que estancia de Las Palmas del Cantón Montecristi en la provincia de Manaví. Una vía de tercer orden fue el escenario del hallazgo realizado por comuneros de la localidad. La otra vez también vinieron a dejar un carro abajo, abajo de la loma, vinieron a dejar así, así como ese carro. Pero no, nomás lo vinieron a dejar botado y se fueron. La policía realizó el levantamiento del cadáver en horas de la madrugada, pero los indicios en la escena fueron levantados al amanecer. Con esto se busca identificar con quiénes la víctima compartió sus últimas horas de vida. Se encuentra un cadáver de sexo masculino. Se muestra una herida cortopunsa ante la altura del pecho. De igual manera se encontró en la parte posterior del vehículo en suspensión incompleta. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el centro forense de Manta, hasta donde llegaron familiares para reclamar sus restos y exigir que el hecho no quede en la impunidad. Era un muchacho sano, un muchacho muy tranquilo, que no merecía eso. No tenía ningún inconveniente, no tomaba. No entienden qué fue. No sabemos qué pasó. Esta fue la segunda muerte violenta registrada en menos de seis horas en el distrito Manta, que abarca los cantones de Montecristi y Jaramijo. El cadáver se encontraba con todas sus pertenencias, sus billeteras, sus teléfonos celulares. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Amigos televidentes, el EQ911 se repotencia con la ampliación de la red nacional troncalizada. Para poder conocer el alcance de esta medida, nos acompaña esta mañana su director general, el ingeniero Juan Zapata. Qué gusto que esté con nosotros. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Un placer siempre estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Cómo llegamos a la repotenciación del servicio integrado de seguridad EQ911? ¿En qué consiste y cuál va a ser su efecto inmediato? Bueno, primeramente es una buena noticia para el país. Hace pocos días firmamos el convenio por cinco años más con CNT, con lo cual se garantiza la conectividad de todos los sistemas a nivel nacional en los cinco frentes que maneja el sistema EQ911, que es obviamente seguridad ciudadana, gestión de riesgos, gestión sanitaria, movilidad, tránsito y servicios municipales, porque aquí estamos incorporados obviamente todas las entidades de prevención y respuesta. Entonces, eso primero es una alegría para nosotros el garantizar algo que es tan sensible, que es la seguridad de los ecuatorianos. Es un tema de seguridad nacional. Sin duda. Y lo segundo, la repotenciación significa el tema de empezar una fase cuatro que tiene que ver con zonas calientes, con zonas fronterizas, especialmente en ocho provincias. Son 18 puntos, especialmente por lo que es minería ilegal, por lo que es contrabando, el tema de la frontera norte, por eso que estamos en movilidad humana. Aquí tiene que ver mucho las provincias de Sucumbío, Zamora, obviamente Carchi. En ese sentido, estamos muy contentos que esto esté ocurriendo porque vamos a ampliar la videovigilancia, vamos a estar actualizados con un traspaso de datos hacia sistemas con hardware y software actualizados, pero también viene otra fase, Luisa, que es lo que usted me acaba de decir, la repotenciación. Cuando hablamos de conectividad y videovigilancia, estamos hablando de dos cosas distintas. Bueno, a la final se complementan, porque si no tuviéramos la conectividad que es la que nos entrega CNT, no podríamos tener, obviamente, primero la videovigilancia y sobre todo las respuestas a las emergencias. Porque no olvide usted que, si bien es cierto, el ECU 911 es una entidad que articula a todas las instituciones de prevención y respuesta, como es la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Salud, obviamente las agencias de tránsito, aquí obviamente la ATM, acá en Guayaquil. En el caso específico de Guayaquil, que usted lo cita, sin duda, el clamor generalizado, y no solamente de Guayaquil, del Ecuador en general y de los habitantes, como usted bien lo señala, con muy buen criterio, es la seguridad. Todos anhelamos tener seguridad. En ese sentido y en esa línea, siendo Guayaquil una de las ciudades más importantes y la más poblada del país, entiendo que ha tenido ya usted algún acercamiento con la primera autoridad municipal. ¿A qué acuerdo han llegado? Bueno, hace dos días tuvimos una reunión que, dicho por ella misma y por todos los que estábamos ahí, una reunión histórica, en donde nos hemos sentado todas las autoridades, tanto nacionales como obviamente locales, en la finalidad de un solo objetivo, de trabajar de manera conjunta para la seguridad de los guayaquileños. ¿Acciones concretas que en este caso van a tomar con la municipalidad? Primero que existe el compromiso de las partes, ¿no? En ese sentido ya empiezan las acciones a través de mesas técnicas ilegales con la finalidad de darle a Guayaquil la firma de un convenio serio que se tiene que cumplir el 25 de julio, en donde la primera fase va a ser la interconexión de los dos sistemas. ¿Estamos hablando? Con las cámaras que tiene la Corporación de Seguridad Ciudadana, son 1.100 cámaras más o menos que tiene el municipio, con lo cual ampliamos la videovigilancia, pero sobre todo, estamos todos unidos en un mismo sistema, porque es lógico entender que si el sistema ECU-911 tiene a las instituciones de respuesta, donde es fundamental obviamente el municipio, debemos estar conectados. Hay un nuevo ambiente, hay una buena predisposición, yo le agradezco públicamente a la alcaldesa por esa gana de trabajar por su ciudad. La ministra María Paula Romo igual ha dado esas mismas directrices, y yo como director general del ECU hemos dado la disposición a nuestro coordinador que efectivamente apoyen todos los que deben apoyar. Qué interesante aquello que dice, o sea, estamos haciendo noticia, el 25 de julio se firma ese convenio. Así es, creo que es el primer medio al que le doy esta información. Esta primicia. Pero sobre todo, es una noticia que gana la ciudad. Yo creo que ahí vamos a ganar absolutamente en tiempos de respuestas. Va a haber un convenio en donde analicemos logística, analicemos obviamente procedimientos. Y en donde se van a reunir también periódicamente, entiendo, para ir midiendo resultados. De hecho, la primera reunión es este mismo día, lunes a las 10 de la mañana en la corporación. Nosotros no tenemos que perder tiempo. Nuestros equipos están listos. Hay una comisión técnica, una comisión legal, que van a ir armando los procesos. Y el 25 estaremos, obviamente, las máximas autoridades, incluida la señora ministra y todo lo demás, firmando este convenio para la ciudad. Ingeniero Zapata, cuando hablamos de la repotenciación de la red nacional troncalizada, estamos hablando de una inversión importante y significativa. Así es. Mire, yo creo que la tecnología, usted sabe, camina a pasos acelerados. Por lo tanto, no puede el ECU 911, que maneja esta área tan sensible de la seguridad nacional, estar de lado. Por lo tanto, se ha hecho un estudio tripartito en el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, Migración, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Nuestros Técnicos del ECU 911, generando cuatro etapas. La primera, que es, obviamente, la, digamos, la relocalización o la reubicación, perdón, la reubicación de cámaras. Porque a lo mejor una cámara cumplió ese objetivo, pero el delito migra. Por lo tanto, ya no cumple el objetivo actual. ¿Cuán importante es, hablando de la reubicación de las cámaras, que éstas estén reprogramadas y funcionando, por ejemplo, en los exteriores de los planteles educativos o áreas circundantes? Hay una preocupación generalizada de los padres de familia. Aquí recibimos denuncias a diario, presentamos casos muy críticos de hechos de violencia, de niños que son víctimas del tema del microtráfico. Y entiendo que esa es una preocupación esencial también de la primera autoridad municipal. Así es, Luisa. Mire, para terminarle solamente la idea de la repotenciación, que tiene cuatro etapas. La primera, que es la nueva plataforma del sistema, que me pueda receptar la cantidad de cámaras que se puedan ir incorporando. ¿Cuántas se reincorporarían? Bueno, el estudio nos presentaron, son aproximadamente 1.165 más, pero repotenciando 2.500 más que necesitaban. Extraordinario. Por lo tanto, estamos hablando de más de 3.600. Muy bien. El segundo, que es la reubicación de cámaras. El tercero, que es la incorporación de nuevos puntos, y por eso es importante que participe el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Como las áreas estratégicas del país. Exacto. En seguridad ciudadana, ¿quién nos tiene que dar esos puntos? La Policía Nacional, que es la que se conoce. Que también se integra y es parte del equipo. Exacto. En gestión de riesgos, ¿quién nos tiene que dar? La Secretaría de Riesgos. Y el cuarto son los presupuestos participativos. Tenemos que tener aliados estratégicos, como son los GATS, porque ellos tienen también la competencia en prevención del delito y en gestión de riesgos. Por lo tanto, tenemos que unirnos. Esa sinergia. Todo esto contempla también, me imagino, un presupuesto para mantenimiento y para fortalecimiento. Eso es la actualización de convenios que estamos haciendo. Porque si bien es cierto, tenemos firmados con todos los municipios, hay que actualizarlos por estos mismos temas. Vienen nuevas necesidades, vienen nuevas tecnologías. Lo que queremos es que exista una sola plataforma, porque no puede ser justo, Luisa, yo estoy caminando todo el territorio ecuatoriano. Hay lugares en donde los alcaldes anteriores ponen una cámara en nuestro mismo poste. Por lo tanto, es una duplicidad de recursos. Y segundo, no sacamos nada con un video wall o una pared de video que no tiene una respuesta. Por supuesto. Porque la única que tiene la respuesta es el sistema EQ911. Entonces, queremos optimizar, fortalecer esos recursos y ser mucho más fuertes, valga la redundancia, contra la inseguridad y, obviamente, la gestión de red. Y más efectivos, porque de lo contrario no tiene sentido de que exista. Y respondiendo a lo que usted me decía, la primera semana que yo me hice cargo del EQ911 en la dirección general, nos reunimos con el Ministerio de Educación y están nuestros equipos ratificando este compromiso de las 900 cámaras que ellos tienen a nivel, obviamente, de planteles educativos por este problema del microtráfico. Así que eso continúa y para darle la tranquilidad. Y estaremos prestos también, si es que desde los... Por eso es bueno trabajar en equipo, si es que, por ejemplo, Guayaquil y su municipio considera que deben colocarse otras cámaras o el mismo Ministerio de Educación. En determinados sectores. No quiero cerrar esta entrevista, y qué pena, el tiempo siempre es el peor enemigo en televisión, pero tratamos de sacarle el mayor provecho. El tema de las llamadas al EQ911, llamadas falsas, llamadas malintencionadas o sin interlocutor. ¿Qué consecuencias provocan o generan y cuáles son las sanciones para quienes cometan este tipo de acciones? Le quiero agradecer por esa pregunta, Luisa. No puede ser posible que cerca de 2.600.000 llamadas, escúchenos bien, ecuatorianos, 2.600.000 llamadas son por mal uso de la línea. Esto no es solamente que nos generan una pérdida de recursos valiosos que a veces tenemos que optimizarlos, sino que es el tiempo en las respuestas, porque a lo mejor una ambulancia o un patrullero que está en un lugar en donde una llamada irresponsable le hizo ir sin la necesidad, pero en otro lugar efectivamente se está necesitando de esa ambulancia. A veces un segundo es la diferencia entre la vida y la muerte de un ciudadano. Así es que les vamos a hacer una campaña donde le pido de favor que nos apoye usted. Cuenten con nuestro apoyo. Para generar una campaña ciudadana del buen uso del sistema, porque eso, le vuelvo a insistir, nos genera tiempos y llamadas encoladas. ¿Qué significa llamadas en espera? Que a lo mejor es una emergencia real porque se está atendiendo una llamada que a lo mejor es... ¿Sanciones? Las sanciones, por eso, empezamos con una campaña de concienciación, pero después estaremos siendo los primeros en poner la denuncia penal, de acuerdo a lo que dice el COI. Usted sabe que inclusive puede haber hasta de 1 a 3 años de... Sobre todo cuando hay amenazas de bomba. Ya hubo un caso que lo sancionaron, entiendo aquí cerca, en Durán y en Otavalo, pero vamos a ser estrictos con ese tema. No se puede jugar con la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dispensado esta mañana y los importantes anuncios que ha realizado en este espacio de entrevista. Sobre todo porque se trata de la seguridad, que es lo que aspiramos y anhelamos todos. Cuente con nuestro apoyo y respaldo siempre que así lo requiera. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo cariños a todos los que nos miran. Amables televidentes, ha sido la intervención del ingeniero Juan Zapata en su calidad de director general del Servicio de Seguridad Integrado 911. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Detienen a dos sujetos que intentaron evadir el control en el Cantón Quevedo. Durante la aprehensión, los uniformados fueron agredidos por familiares de los sospechosos. 7 con 16 minutos. Gracias por seguir en sintonía de la noticia primera emisión. Oiga, me lo veo muy contento. Es suavecito, no, mire. A ver. Esto no va a ver. Ahí lo quiero ver. Déjese ver. Mira, ahí nomás. Ah, ya. Pero vea eso. Ah, y ese movimiento de cabeza. Oiga, parece Rigan la del exorcista. El iguanazo es este. Parece chuclis el productor. Con todo respeto y toda consideración. No, yo no soy la que. Muy bien, pero hay que festejar las fiestas de Guayaquil. Eso. Eso, viva Guayaquil. Oiga, y al alcalde, ¿dónde me lo dejó? Al ex alcalde. Al más y alcalde. El lindo Guayaquil y Berrima ciudad. En mi ciudad, en mi ciudad, ciudadanos, con ciudadanos y de todos, para llevarles más alegría, más información, más entretenimiento, aquí en la noticia primera. ¡Esta obra! Oiga, abogado Nebot, y es verdad que usted va a estar acompañando a nuestra alcaldesa, la doctora Viteri, en todos esos desfiles y en todas esas actividades por las fiestas julianas. Vamos a estar ahí participando dentro de los pregones, dentro de los desfiles cívicos, ahí junto a mi querida Cintia, en homenaje a la libérrima perla del paciente. ¡Mirá! ¡Bravísimo! ¡Qué lindo! De nada, también usted es linda. Gracias, y usted siempre es muy caballeroso, y muy atento, y muy galante. Gracias. Y es verdad que también se va a pagar un bailejo ese día. Vamos a ver si las piernas nos dan todavía la chance y la oportunidad. La oportunidad, la oportunidad de poder estar ahí compartiendo con los guayas. Pero si usted recorrió todo el país en las elecciones pasadas, ¿cómo no le van a dar las piernas para el baile? Vamos a hacer ahí alguna quiromancia, pero lo vamos a hacer. A ver, muestre, muestre que puede todavía. Ahí, ahí, ahí. A ver, ¡eso! Mira, mira esto, mira, el rodillazo. ¿Eso es el rodillazo? El rodillazo. El rodillazo bigotón. El bolsillazo, mira este bolsillazo. ¡Asa! Ya lo veo. Bueno, pues muy bien. Todo por Guayaquil. Todo por Guayaquil. Eso está muy bien. Ahora sí. Oiga, vámonos ahora sí con importante información, porque yo le quiero contar a usted y a ustedes, amables televidentes, que capturan a cinco sujetos supuestamente implicados en el robo a personas y también a locales comerciales. ¿Adivine dónde? ¿En dónde? En el recinto Tres Postes del Cantón Juján, aquí en la provincia del Guayas. Y fíjate, Luisa, amables televidentes, que entre las evidencias encontraron varias armas de fuego y municiones. Uno de los detenidos tiene orden de prisión, incluso por presunta violación. Veamos. Debido pasar cuatro meses para constituir los nexos causales que les permitió desbaratar esta organización en Tres Postes, provincia de Guayas. La aprehensión de nueve armas de fuego, entre ellas cinco escopetas y cuatro carabinas, 33 cartuchos de diferentes calibres y una terminal móvil. Según la policía de Milagro, los cinco sujetos estarían involucrados en no pocas acciones delictivas, de acuerdo a las denuncias ciudadanas. Posiblemente, asaltos a vehículos y posiblemente con el avance de las investigaciones podríamos determinar si existe alguna vinculación relacionada con algún evento. El operativo Avalancha 389 es uno de los brazos tácticos de la policía, pues los golpes de lampa son diversos y dispersos. Uno por boleta con fines investigativos por delito de violación. Los cuatro que están en el poder de estas armas de grueso calibre, pues vamos a seguir trabajando por el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de la gente de la provincia de Guayas. Exhortan por ello a la ciudadanía para que de ser identificados acudan al Ministerio Público a fin de enarbolar un potencial prontuario. De las evidencias y de las personas que podrían haber sido los actores de algún tipo delictivo. Informó Jorge Escobar. Y presten mucha atención, cuatro delincuentes intentaron robar un banco en Manta, provincia de Manaví. Ante el frustrado atraco a la entidad bancaria, desvalijaron a los trabajadores y clientes que se encontraban precisamente en ese momento en el lugar. La policía está tras la pista de los implicados que fueron captados por las cámaras de seguridad. Tres hombres y una mujer ingresaron a robar a plena luz del día la sucursal de una entidad bancaria en Manta, provincia de Manaví. El hecho se registró al interior de un centro comercial. Muchas veces los delincuentes andan armados y lo que quieren es algo de valor, ¿no? Pero gracias a ellos están bien. Según confirmó la policía, tras el frustrado atraco al banco, los delincuentes procedieron a desvalijar a los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar. Le traen a la recepcionista, suben a hablar con el jefe de agencia, momentos en los cuales otra persona intercepta al guardia e intimida al guardia. Le despojan del arma al guardia y proceden a llevarse una laptop, teléfonos celulares. Hasta las instalaciones de la entidad bancaria llegaron nerviosos por lo ocurrido, familiares de los trabajadores asaltados. Se le hacen algo a ella, yo pensaba en mí, ¿qué me habrán hecho? ¿Ella trabaja aquí? Sí. Pero yo a la diosa ella también. Sí, ya, está bastante nerviosa. La policía informó que el accionar de los antisociales quedó registrado en cámaras de seguridad del banco y otros negocios aledaños. No pudieron acceder ni a las bóvedas ni a las cajas. Inmediatamente fue la reacción policial y al momento estamos trabajando en la flagrancia conjuntamente con policía judicial y las unidades de inteligencia para ubicar estos... ¿No los sospechosos? Tenemos datos de los sospechosos. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Por otra parte, la policía detuvo a dos sujetos que intentaron evadir un control en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Durante la aprehensión de los individuos, los uniformados fueron agredidos por familiares de los sospechosos. La detención de estos dos ciudadanos le costó a la policía un gran esfuerzo. Fueron más de 30 uniformados que eran impedidos de realizar su labor en el sector Galoplaza de Quevedo. Los dos sujetos corrían, trepaban techos, todo para no ser detenidos. Debo mencionar que en este operativo salieron lesionados dos miembros policiales. El uno presenta un golpe en la cabeza con una herida de cuatro centímetros. Tiene unas fracturas en los dedos de la mano derecha. El operativo inició con la evasión de un control policial. Los hombres que se movilizaban en una moto reportada como robada, huyeron ingresando a varias viviendas de la calle Brasil. Esta motocicleta, luego que nosotros ya sacamos los datos, ha sido robada en el mes de enero en la ciudad de Quito. Según las investigaciones policiales, ambos pertenecían a la banda Los Pillos, que operaba en este sector del Cantón Quedero. Estamos también tratando de vincular a esta gente con otros delitos que se produjo en el lugar, con las mismas características, en motocicletas y con arma de fuego. Desde Los Ríos, informó Ode Camacho. Dos sujetos fueron detenidos, acusados de intentar robar al chofer de una trece moto, esto en el noroeste de Guayaquil. Según el denunciante, uno de ellos se hizo pasar como pasajero para más adelante amedrentarlo junto a su compinche, quien lo apuntó con un arma de fuego. Fueron detenidos en delito flagrante justo en el instante en que amedrentaban al conductor de una moto en el bloque 3 de Paraíso de la Flor. El ciudadano nos manifestó de que él trabaja como taximoto y había tomado a un ciudadano como pasajero a realizarle una carrera y llegando al bloque 3, él le manifiesta de que esto es un asalto, donde salió otra persona con arma de fuego a querer amedrentarle. La víctima relata cómo sucedieron los hechos. Yo estaba solo, él me cogió como pasajero, conmigo ya me la ladrillé y me intercepta en el bloque 3. El otro me dijo para que aquí me quede, yo paré y el otro me intercepta. Uno de pelo amarillo me puso el arma quitada que me encanta. Para llevarseme la moto, bájate que esto es un asalto, me dijo bájate la moto. Se me quieren llevar a la moto. Los policías que en ese instante circulaban por el lugar, los capturaron de inmediato. Luego de ver la acción, procedimos a interceptarlo. Al percatarse la presencia policial, sale huyendo y compañero lo logró interceptar una escuadra más adelante. Asimismo los dos ciudadanos se encontraban con un arma de fuego y asimismo la moto se logró recuperar, no se logró consumir el hecho delictivo. Como evidencia se presentó el arma que utilizaron los ampones, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Rosalén Navasconas. Y un incendio consumió dos viviendas en el sector de la Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil. Una familia resultó damnificada. Ellos ahora piden ayuda, veamos. El hecho se registró en la cooperativa Valerio Estacio en Guayaquil. Según lo que dicen algunos de los habitantes, habían salido a realizar algunas diligencias y cuando regresaron, solo se percataron de la gran columna de humo que emanaba desde el inmueble. Las cámaras del ECU 911 lograron captar la magnitud del incendio. Mi esposa salió a dejar la beba en la escuela y cuando regresó los vecinos ya la llamaron que estaba todo encendido las dos casas. Vieron salir una chica de la casa de allá. Los colchones fue lo que se prendieron, se prendieron los colchones. Dos casas afectadas y una familia que se quedó sin hogar. Con preocupación, buscan entre los escombros algo que les pueda servir. Piden ayuda a las autoridades para poder levantar su vivienda una vez más. No ven cómo está todo destruido, está todo destruido, está todo dañado. Gracias a Dios que no había nadie en la casa. Solo nomás la perrita, nomás que se quemó. A todo esto, los habitantes de la zona ayudaron a extinguir el fuego. Elementos del cuerpo de bomberos también participaron para sofocar las llamas. No sé, salías a la misma de la escuela, ya en el transcurso que regresé ya encontré que estaba todo prendido y ya se quemó todo. ¿Más o menos a qué hora? Como a las dos de la tarde. ¿Cómo fue la acción de la pobreza? Sí llegaron, pero ya cuando llegaron ahí ya estaba todo quemado y estaba todo prendido. Ahora que la familia afectada pasa sus días en medio de más preguntas que respuestas. Informó Julio César Sao. Muy bien, estamos de vuelta, amables ardientes, con más aquí en la Noticia Primera emisión. Estamos con mucho ánimo, con mucha fuerza, porque queremos saber, mi querida Luisa, cómo está hoy aquí. Claro que sí, es que estamos en las fiestas de julio. Así que vamos, por favor, gracias al EQ911, a ver cómo amanece la perla del Pacífico en esta mañana, José Luis. Mañana de viernes. Claro que sí, ahí está entonces en todo su esplendor la ciudad de Guayaquil. Ahí podemos observar el puerto principal. Esto me parece que es... A ver, vamos a ver, por una universidad. A ver... Ahí lo quiero ver. La vida de Carlos Julio, Arosemena. ¿Qué pasa? Ah, por la católica. Ya vio, claro. Ahí está entonces, la ciudad de Guayaquil, hay un flujo normal de tránsito, mi querida Luisa. Así es. Ah, bueno, entonces está hasta más... Cerca de la universidad. Eh. Exactamente. Más hacia el norte, más hacia el norte. Con el cual, bueno, pues ahí está, ahí está la ciudad de Guayaquil, cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos. Regálenos otra panorámica de la ciudad, por favor. Qué bonita mi ciudad, Luisa. ¿Le gusta, abogado? Qué linda la ciudad de Guayaquil. A ver, ahí lo quiero ver. ¿Dónde estamos allí? Ahí lo quiero ver, abogado. Esto es en la avenida del Bombero. Ah, sí. Por los Seibos, al norte de la ciudad. Bien, bárbaro, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Ahí no va. Claro. Con esta te caigo. Como es zona pelucona, esa la conoces muy bien, Ticarón. Yo también, todo el barrio de Estacio, el Guasmo. Perfecto, perfecto. Trinipuerto. Además que usted hizo importantísima obra en toda la ciudad, abogado. Ah, por favor, la 2 y 4 de noviembre, la Chala. Ya vio. La Nigeria. Vea eso. Háganme las Malvinas. Oiga, aquí vemos, en todo caso, en la avenida del Bombero, abogado, cómo amanece la ciudad. Mire, el tráfico fluye con normalidad. Hermosa, extraordinaria. Qué lindo. Hay mucho tráfico, por cierto. Por cierto, claro que sí. Y es viernes, debería haber mucho o no. ¿Tiene usted planificado hacer algo para hoy, abogado? A leer un buen libro. Eso. Pero también algo de diversión. Háganme, por favor, me voy a pegar ahí una caminata también. Ah, eso está bien, claro que sí. Para bajar el colesterol. Ya vio, se da cuenta. Oiga, ¿qué otra imagen nos puede regalar, señor productor? Ah, ahí está. Yo también sé dónde es esto. ¿Dónde? A ver. En la avenida Francisco Arellana, por el sector de Samanes. ¡Esa! Cerca de un parque de Samanes. Yo quiero ir a mi ciudad. Claro. Dame el favor, pues. Es que su obra está en toda la ciudad, pues. Ahí está, mire, también un ATM, también. Ahí está. Controlando el tráfico, ¿verdad? Ajá, ahí lo vemos. Sin un Rodríguez, es Figueroa. Ah, ya. Desde aquí lo logra distinguir. Hágame el favor. Oiga, bárbaro. 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 Oiga, mente brillante. Hágame, por favor. Ya, ya lo veo. Hermoso, la Francisco Arellana, ahí está, más cerca del parque de Samanes. Oiga, deje que regrese el abogado. ¿Tenemos alguna imagen adicional? A ver, dígame. ¿Alguna otra imagen, señor productor, por favor? Otra imagen, mándame otra, mándame otra imagen. Ahí está, niño, esto es facilito. A ver, ahí lo quiero ver. Me la como con yuca. A ver. Avenida Quito. ¡Aza! Oiga. Hágame el favor. Lo máximo. Hágame el favor. Muy cerca del ayuntamiento, pues. Ah, cerca del ayuntamiento. Eso. Cerca de la avenida Machala. Por ahí queda también. El parque del Centenario, muy cerca, claro. La 9 de octubre, como dicen los gringos. ¿Ya vio? Oiga. Hágame el favor. Muy bien, oiga. Muy bien, me encanta, me encanta. Qué lindo, Guayaquil. Agradezcale, pues, al ECU 911. Muchísimas gracias al ECU 911, como siempre. Ellos están en la celeridad del caso para mostrarnos cómo está la libera y más ciudad de Guayaquil. Bravo, y sobre todo ahora, en las fiestas julianas. Oiga, ¿y alguna recomendación, pues, abogados, para los guayaquileños? Para que sigan cuidando la ciudad, cuiden las obras, no boten la basura en los horarios indebidos. No sean puercos ni mugrosos, mi querida Luisa. Claro. Que sean responsables y que saquen la basura como es debido a su tiempo, que no ensucien la ciudad. Muy bien. Que no se anden emborrachando así y adiciendo sus necesidades. No, pues, tampoco, claro que sí. Que se esperen y que vayan a la gasolinera o a algún lugar, que no ensucien la ciudad, que está hermosa. Bella la ciudad. Gracias, abogados, por esas recomendaciones. De nada, son 50 dólares. Oiga, ¿qué le pasa? Pero ven. Es broma, es broma. Ya, está bien. Bueno, gracias a LECU 911 y al abogado Jaime Nebot, que nos honra con su presencia, siempre aquí todas las mañanas, en la noticia primera emisión, contándonos cómo amanece la bellísima ciudad de Guayaquil. Oiga, ¿y ahora con qué nos vamos? Vámonos con imágenes. Tenemos imágenes. Tenemos videos. Así es. Así es que han sido remitidos por nuestra teleaudiencia a nuestros números telefónicos. Ha llegado a nuestra redacción el siguiente video. ¿Qué tenemos ahí? Esto es en chones, un asalto, mire usted. Vea eso. Ahí llega el hombre, comienza a revisar, comienza a observar, como dice la canción de Pedro Navaja, mira para un lado, mira para el otro. ¡Oiga! ¡Ey! Mire eso, eh. Sacó una pistola, porque ahí llegó la dependiente. Oiga, pero se lo ve todo bien arreglado. Claro, anda bien elegante el delincuente. Mira tú. Y parece que por ahí alguien se dio cuenta de la movida y no tiene ningún reparo en apuntarle con el arma. Impresionante. Mire usted. Dios. Ahí le está diciendo qué nomás quiere, que le entregue todo, que le entregue el dinero y le entregue todo lo de valor. Esto es en chones, maraví. Oiga, y el hombre ni siquiera se cubre el rostro. Nada. No tiene gorro, ni pasamontañas, ni gafas, absolutamente nada. Ahí está. Y sigue otra vez donde está la plata, donde está la caja, ¿no? ¡Claro! Y le pregunta dónde ahí, dame, mame, dame todo, y coge y se va. ¿Y uno qué puede hacer si tiene semejante pistola? Imagínate tú, la reacción ahí de uno es... ¡Ay, Dios mío! Pero igual la señora parece que... no que parece, sale. Se resiste, ¿verdad? A esto que lamentablemente, pues, es inevitable. Es el esfuerzo, oye, el sacrificio, eso es lo que yo digo. Pero mira, primero se acerca como que va a comprar, ¿no? Ahí saca, ahí saca la pistola. Y no le da lugar a nada. Parece una tienda, parece un minimarket, un pequeño supermercado, estos que hay en los barrios. Ah, me da la impresión de que cargaba la pistola, que la tenía... Escondida, ¿verdad? Después la carga, me da la impresión. Sí, así es. A ver, este es otro video, Luisa, mire usted. Vea eso. A ver, se va al fondo. Una maleta, parece que es lo que hay, ¿no? ¡Claro! A ver, mire, ahí la queda viendo, ya la vio. Y dice, a la carga Vargas y coge y se la lleva. Abre el maletero, mira, el maletero. Eso quiere decir que venía siguiendo cuando la persona iba en ese carro. Mira, abre el maletero. Lo cierra, lo cierra, mira. ¡Claro! Y ahí se va. Es un bolsón. Por supuesto. O sea... Claro, claro que sí. Mira, y ahí se van, huyendo. Por Dios. ¡Qué bárbaro, Luisa! Es la garzota. Esto es aquí en el norte de Guayaquil, Ciudadela La Garzota, gracias a los televidentes que nos comparten estos videos a manera de denuncia. Y es una muestra palpable, lamentable, por cierto, de la inseguridad que se vive en ciertos barrios de la ciudad de Guayaquil. Y cómo abre el maletero tan rápido, Luisa, mira tú. Ahora... Y a veces que yo ni puedo abrir el maletero de una. Mira, mira. La se la lleva. Sí, ¿no? España, hermano. ¡Arroba Foco! En la Marta de Roldós, también, en el norte de la ciudad. ¿Cómo escala el hombre, ah? Intrépido. Imagínate tú. ¡Bárbaro! Si eso utilizara para otras cosas, ¿no? Para una empresa. Bueno, déjame decirte, y ya lo dijo la doctora Cintia Viteri, alcaldesa de la ciudad, y fue ratificado también esta mañana por nuestro invitado, el ingeniero Juan Zapata, director del ECU 911. El 25 de julio, en homenaje a las fiestas julianes y al punto culminante de las fiestas de fundación de Guayaquil, se firmará el convenio para retomar el plan más seguridad para la ciudad de Guayaquil. Perfecto. Perfecto. Enhorabuena, en todo caso. Esperemos que eso contribuya a garantizar la seguridad de los habitantes del puerto principal. Gracias, señor productor, y también a los televidentes que nos envían estos videos que demuestran la inseguridad que se vive en ciertos sectores de Guayaquil y también del país, pues veíamos también las imágenes del asalto en Chore Manaví. Y ahora, ¿qué hacemos, mi querido José Luis? Es momento de contactarnos con nuestro compañero Jorge Salazar, el megáfono Salazar, a propósito, que no sea que nos cuente dónde está ubicado y cuál es la información que nos tiene a esta hora de la mañana, 7 y 41. Bueno, mi querido Jorge, buenos días. Buenos días. Muy buen día, mi querida Luisa, José Luis y amigos. Les comento, me encuentro en la intersección de la avenida Quito y Piedraíta, en el centro de Guayaquil. Acá está ubicado el paradero de buses que se dirigen a Durán y San Borondón. Y antisociales estarían aprovechándose la aglomeración de personas que se registra en este sitio. Por otro lado, consideremos que más de 100.000 personas se movilizan diariamente de Durán al puerto principal y viceversa. Y delincuentes se están sustrayendo los teléfonos celulares. Por otro lado, hombres desadaptados estarían morbociando a las damitas. Por tal motivo, agentes de la Policía Nacional permanecen en este sitio resguardando a cada uno de los usuarios. Acá también está ubicada una pequeña unidad móvil de la institución del orden. Conversamos con las damitas. Mi señora, muy buen día. En su caso, ¿le ha tocado vivir una mala experiencia mientras espera el bus en este paradero? Sí. ¿Qué le ha pasado, por ejemplo? Tropiezo de todo el personal. Tropiezo. Empuje para poder coger la buceta. Durante esos empujes a veces suelen tocar a las damitas o sustraerle las pertenencias. Así es, sí. Así es. Muchas gracias. Amigo, muy buen día. No. Listo, no quiero hablar. Vamos con las damitas mejor. Mi señora, muy buen día. ¿Cómo ve el servicio en este paradero de buses? Feo, pésimo. ¿Por qué? Porque no hacen una cola como tienen que ser. Nada más. ¿Los hombres son caballerosos al momento de abordar los carros? No, de ninguna manera. Ellos son los primeros que suben. Mi señora, muy buen día. ¿Y qué opina de esos morbosos que están tocando a las mujercitas en este sitio? Ah, ellos sí deberían de meterlos presos o llamarles la atención. Eso no es posible. Aquí primero suben los varones y al último las mujeres. No es posible. Sí, no. Antes se hacía la fila. Ahorita no. Mire cómo está todo desordenado. Ya mismo viene la buseta y va a ver cómo es el atropello. Caballero, muy buen día. ¿Usted suele ser el paso a las damitas? Claro que sí. ¿Por qué no? Si son damas hay que darle el paso a ellas. Amigo, usted está delante. Denle el paso a las damitas. Claro. ¿Qué pasaría con delincuentes que estarían robándose los teléfonos celulares? Aquí es todo. Por eso están las policías. Suba, subiendo y ya te van arranchando las cosas por atrás. ¿Y usted qué hace para que no le roben? Ay, a mí no está todo cerrado. De allá no llevo hasta nada. Solo para trabajo, no me la ropa había. Por ejemplo, miren a la señora Martín. Lleva sus dos bolsos, por decirlo así. Un bolsito y una cartera adelante. ¿Pero usted lleva atrás la maleta, pues, amigo? No, la llevo así, no. Pues ellos cogen allá. Por ejemplo, aquí le hablo, usted no se da cuenta. La llevo ahí. Ya lleva la terrina del desayuno. Claro, de todos los días. Aprovecho, aprovecho. Sí, sí. Sería importante que la policía esté en este lugar. Están aislados allá en la esquina. Bueno, ellos sabrán por qué están en este sitio. Pero bueno, hemos acudido al sitio luego de varias denuncias de usuarios que reportan esto. De delincuentes que les sustraen los teléfonos celulares. Amiga, muy buen día. ¿Por qué lleva la mochila adelante y no atrás? Nada. ¿Para que no le roben? Muy buen día, amigo. Los delincuentes se aprovechan la aglomeración de usuarios acá. Claro, se aprovechan porque ven el tumulto y ahí es donde meten la mano y sacan las cosas. ¿Qué hace la policía para evitar esto? Negativo, los que están ahí están por gusto. Yo no sé qué hacen ahí los señores. Pero por aquí no pasa. Amigo, ¿no le da miedo llevar ahí la mochila atrás y de repente les abre? Yo me trepo y yo me la pongo acá adelante. ¿Por qué si no? Si no. Me borran. Muchas gracias. Bien, antes de despedir observemos el tumulto que se registra acá. Vamos a ver si es verdad que los hombres por acá son caballerosos. Vea, ahí comenzó. Ahí comenzó como dicen el corre-corre. Vamos a ver. ¡Ey, ey! Denle permiso a las damitas. ¡Ey, caballero! Ahí está. ¿De qué sirvió el discurso del hombre? Se meten. Así es. Es que todos tenemos que ir a laborar, pues no hay orden. Miren los policías dónde están. Están allá. Antes de estar aquí poniendo una orden por lo menos, están allá. La seguridad. La seguridad es todo esto. No solamente estar parado allá. A ver, caballero. Denle permiso a la damita, por favor, amigo. Sí va a subir también. No hay caballeros. No hay caballeros. A ver, ya no hay damitas por acá. Amigo, denle permiso a la damita que la está atropellando, por favor. Eso. Muchas gracias, caballeros. Ahí está, amiga. A ver. Todo lo que se hace aquí en esa porquería. ¡Ey! ¡Hombres quieren subir primero! ¡Pero el discurso llega! Denle permiso a la damita. ¡Para ahí, estúpido! No le digas. ¡Ay, ay! La señora, por favor. Le digas a la señora. Caballeros. Por favor. Por favor. ¡Qué bien! ¡Bien! Excelente el comportamiento de los caballeros que están acá. No, sí sería importantísima la presencia de un agente, pero de tránsito. De la Autoridad de Tránsito Municipal. Es entonces el ambiente, mi querida Luisa, José Luis y amigos televidentes. Muy buen día. Buenos días, gracias por tu reporte a esta hora de la mañana, Jorge. Más adelante, si la situación lo amerita, volveremos a enlazarnos contigo, José Luis. Claro que sí, lo que veo es que caballeros sí hay, ¿no? Lo que no hay es así. Oiga, ¿a qué le pasa? ¡H caballeros, señora, lo que no hay son asientos! Pero usted dice que es tremendo. Yo voy a poner sal y pimienta nada más, pero no. Y dale la oportunidad a las damas para poder que suban más rápido. Oiga, estoy desesperado por enterarme de todo lo que pasa en los deportes. Le vamos a contar, mi querida Luisa, la final de la Copa América, tercer y cuarto lugar. Y además, ecuatorianos que ya se fueron para el fútbol. Ya le voy a contar. ¡Asa! Toma, estoy mucho más con el que mejor y más sabe de fútbol. El sol de la noticia, en la noticia deportiva. Ya venimos. Mañana no hay clases, 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 mañana no hay clases. En pantalla las fotos de los cumpleañeros que queremos compartir con todos ustedes, deseándoles que pasen muy lindo. Ahí está, Yanela Álava, 17 años, mire qué linda Yanelita. Hermosa Yanela, 17 años, que lo cumpla muy, pero muy bien. A ver, ¿a quién más tenemos? Luis, Luisito, 34 años de vida, felicitaciones. Jonathan Gordillo, alcanzó ya la mayoría de edad, 18 años. Brian Núñez, 18 años para Dino Brian, felicitaciones. Calixto Pilay, 47 años, un abrazo Calixto, que la pases muy bien en tu día. Muy bien, vamos a ver. Tiago Oleas, de ese pasaje, felicitaciones, felicidades para Tiago en su día, que la disfruten. ¿Yordana o Jordano? Jordana Gorotiza, 10 añitos. Hola Jordana, qué linda, un abrazo fuerte para ti. Luis Caixa Luisa, 66 años, 6, 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 6. Felicitaciones. Marielita Merchan, 19 años, aprobadísima, como dice usted, guapísima. Aprobadísima, ahí está, besote para ella. Ángel Rodríguez, 41 años, felicitaciones Larisa Acosta, desde Babaoyo, un abrazo muy grande para Larisa, que linda Bien y rápidamente revisamos las cinco noticias más importantes Luego de que un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia Cambiara la prisión preventiva por otras medidas a Alexis Mera La Contraloría General, Fiscalía y Procuraduría Presentaron ante el Consejo de la Judicatura una queja en contra de los jueces Solicitando que se investigue su actuación Una mujer y su hija de tres años fueron golpeadas y arrastradas por un delincuente Quien las interceptó, el bloque 9 de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil El implicado pretendió robar sus pertenencias pero fue capturado por la comunidad Asesinan a un hombre dentro de su vehículo en Montecristi, provincia de Manaví La víctima fue hallada con una apuñalada en el pecho Y estrangulada con uno de los cinturones de seguridad del automotor Las autoridades se encuentran investigando el móvil de esta nueva muerte violenta Y la policía detuvo a dos sujetos que intentaron evadir un control en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos Durante la aprehensión de los individuos, los uniformados fueron agredidos por familiares de los sospechosos Y las cámaras del sistema Ojos de Águila captaron varios sucesos ocurridos en diversos puntos del país Entre ellos, un nuevo accidente de tránsito y a sujetos que disparaban en la vía pública Muy bien, ahora sí señoras y señores, llegamos a la final de la noticia primera emisión Y también se va otra semana más, mi querida Luisa Así es, agradecemos a Dios en todo caso estar con vida y poder llegar como siempre a sus hogares Sigan en nuestra sintonía, pues lo que viene es la noticia en la comunidad Un abrazo fuerte para ustedes y para ti en especial, mi querido José Luis Muchísimas gracias, ten buen fin de semana, mi querida Luisa Nosotros vamos a seguir informando esta vez en la comunidad con el tío ¡Vamos!